Curradio. Digo que te muteara, por favor. Gracias. Alberto, vale. Hola, Alberto. Te quería preguntar un poco por análisis del partido y la gente que queda no me refiero a alguna manera de nada. ¿O resultaba de injusticia o de un poco en el desarrollo del partido? Buenas noches. Sí, evidentemente. Me quedo con, lógicamente, con sabor amargo, como todos los chicos y todo el equipo, porque no hemos merecido salir derrotados del Bernabéu hoy. Incluso creo que hemos merecido poder conseguir, si algún equipo ha merecido conseguir los tres puntos, creo que hemos sido nosotros. Pero el fútbol es lo que tiene, y más en este campo. Al final no vale con dominar 75 minutos, o fallar muchas ocasiones, no conceder prácticamente ninguna en todo el partido. Y al final ellos han marcado dos goles, una por como ha venido y otra con un golazo donde ellos tienen los mejores jugadores del mundo en todas las posiciones, y lógicamente es un riesgo que tienes, en cualquier circunstancia. Es cierto que en el tramo final del partido no estábamos saliendo, no estábamos muy atrás, estaban dominando, pero sin tener ocasiones claras. Y, bueno, al final el castigo creo que es excesivo, pero estamos tristes, dolidos, pero también conscientes que los chicos han hecho un gran esfuerzo y un gran partido para poder conseguir algo positivo aquí. Basilio García, desde Marque. Hola, Julen. Buenas noches. Basilio del desmarque. Una pregunta. ¿Le queda la sensación de que no se puede hacer más para ganar aquí? Y una de la segunda. ¿Ha visto la jugada del posible penalti sobre Ocampos en la primera parte? No, claro que se puede hacer más. Faltaría más. Está claro, no nos ha llegado. Deberíamos haber hecho más. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero para ganar aquí no vale a veces con eso. Hay que hacer más cosas. Cuando lo tienes al Madrid como lo tienes con el pie en el cuello, pues hay que apretarle. Si no lo aprietas, se levanta y pasa eso. La jugada del penalti no la he visto. Me dicen todos que es un penalti claro. No lo sé. No te puedo dar una opinión, pero la gente que me lo ha dicho, me fío mucho de los que lo veré luego. El jugador también me insiste que es penalti. Bueno, una lástima. Todo lo que podía pasar en contra hoy ha pasado, en forma de dos goles, en forma de ocasiones marradas, en forma de ese penalti que no hemos tenido la suerte de que el árbitro ni el VAR lo ha visto. Con lo cual, bueno, pues no toca más que tragar veneno, ir para casa y prepararnos para la Copa, que es la siguiente competición a la que vamos a enfrentar. Nadie pide más. Nadie quiere hacer más preguntas. No veo más. No, hay que pedir, por favor, por Zoom. Por Zoom. Por favor, no veo nada levantado en Zoom. Te está levantando la mano. A ver, Jerónimo, Canal Sur Radio. Hola, Julen. Muy buenas. El Sevilla ha hecho un gran partido. Ha estado muy cerca de hacer algo grande hoy en el Santiago Bernabéu. Tal vez el único pero, esos minutos finales, en los que el Madrid siempre mete a los equipos atrás, aprieta muchísimo y que no se han podido gestionar para sacar un poco al equipo de esa presión en la que el Madrid luego siempre está en letal. Sí, sí, sí. Es cierto que no se han metido, no se han metido muy atrás, no se han metido. Es cierto que con la sensación de que no tenían, yo no recuerdo, paradas de bono en todo el partido. No han tenido ocasiones claras, un tiro lejano. Pero es cierto que cuando tú te metes atrás con el Real Madrid tienes el riesgo de lo que ha sucedido en el segundo gol ante cualquier circunstancia. Bueno, al final, estar jugando en el Bernabéu contra el Madrid es imposible manejar el partido como tú lo quieres los 90 minutos. Creo que en gran parte lo hemos conseguido. La lástima es que en esa parte en la que hemos sido superiores no hemos terminado de matar al Madrid. El Madrid es un equipo que hay que rematarlo porque si no, lógicamente, pues tiene esa característica porque tiene a los mejores jugadores del mundo en su equipo y eso hace que mientras el partido esté vivo tienes ese riesgo. Es una lástima, insisto, porque los chicos han hecho creo que un gran esfuerzo y también un gran esfuerzo a nivel de personalidad. Creo que el equipo ha tenido mucha personalidad. En este campo lo estábamos comentando, para ganar hay que tener mucha personalidad. La hemos tenido desde el principio. Una lástima. Merchol Ruiz, Cadena Cope. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Una pena hacer el partido que habéis hecho aquí en el Bernabéu. Teniendo ocasiones para haberlo sentenciado incluso en la primera parte y en la segunda ha habido ese cambio. ¿Para ti cuál ha sido la clave de este partido? Si más de mérito del Real Madrid o de mérito vuestro en el aspecto físico a lo mejor. Y luego, después de esta derrota, después de todo este esfuerzo, me imagino que hay que levantar los ánimos del equipo. Bueno, nosotros hemos venido a ir a por ellos. Les hemos apretado arriba. Hemos hecho un gran esfuerzo físico, es cierto. Lógicamente, para apretar al Madrid arriba, como lo hemos hecho, exige un gran esfuerzo y derroche físico. Y quizás al final lo hubiéramos podido apagar un poquito. Pero al margen de eso, el orden no lo hemos perdido nunca. Creo que ellos no nos han conseguido generar ocasiones de gol. Insisto, prácticamente no recuerdo ninguna clara. Y nosotros sí les hemos creado. La primera bastante, y la segunda también hemos tenido alguna situación para poder hacerle daño. Y incluso después del 2-1 hemos tenido una muy clara, que ha parado Tibó, el remate de cabeza. Bueno, en definitiva, claves hay muchas. Para ganar aquí hace falta hacer las cosas muy, muy bien. Creo que las hemos hecho y no nos ha llegado. Con lo cual, bueno, al final hablabas de mérito, de mérito. Nosotros creo que hemos hecho méritos para no salir de aquí de vacío. Incluso creo que hemos hecho méritos para conseguir los tres puntos, pero se los lleva el Real Madrid. A partir de ahí, cada uno que saque la conclusión que quiera. Última pregunta para Javier Herreraet, de la Cadena SER. Hola, ¿qué tal, Julen? Buenas noches. Javier Herreraet, de la Cadena SER. Después de una primera parte casi perfecta, la jugada del disparo, del gol, el disparo de Militao. Y que ha hablado de Sabono después del fallo. ¿Crees que ha sido la clave del partido? Sí, es un gol ese de empate. No sé si cambia un poco el encuentro esa jugada. No, a eso me refería. Que en todos los detalles han sido en contra. Bueno, al final, Sabono nos ha salvado muchísimas, muchísimas veces. Es un baluarte en el equipo, un chaval extraordinario. Y bueno, y ha tenido, en ese claro, el excorciente que lógicamente ha tenido un error. Pero insisto, ese error ha sido el minuto, no sé qué minuto ha sido sinceramente. No sé si no el 30, pero que haga todo el partido por delante. Y hemos seguido siendo superiores al Real Madrid. Y la lástima es que no hemos conseguido marcar el segundo ni hemos conseguido al final el objetivo. Pero al final, insisto, lo de Bono es una anécdota para él. Es un error, lógicamente, pero es un jugador que nos ha salvado muchísimas veces. Y por eso le aplaudimos, porque, lógicamente, eso les pasa a los que están. Muchísimas gracias. Buenas noches.